Hoy en De Aquí Pa' Allá, veremos el super concierto que ofreció Margarita, la diosa de la cumbia y la arrolladora Banda El Limón. También tendremos una entrevista exclusiva con el grupo pesado. Y en nuestra sección de comida, te presentamos la elaboración de las tradicionales chalupas. Todo esto y mucho más en De Aquí Pa' Allá. ¡No te lo puedes perder!